Blog número 7. Hoy te enseño a preparar el buttercream a base de merengue suizo que está buenísimo para decorar tortas, para decorar cupcakes y se ha vuelto en uno de mis favoritos. Te voy a estar mostrando en este video todos los tips para poder desarrollar esta receta de buena manera y también te voy a estar mostrando todas las cantidades para esta receta. Y si tienes alguna duda me la puedes dejar abajito en los comentarios que yo después te la voy a estar respondiendo. Arrancamos este blog cocinando unos discos de panqueque de chocolate. Esta torta era para 20 porciones así que yo hice mi mezcla con 500 gramos de margarina, 500 gramos de huevo, 500 gramos de azúcar impalpable, 420 gramos de harina, 80 gramos de cacao margón polvo y unos 10 gramos de polvo para hornear. Y de relleno iba con ganache de chocolate y mermelada de frambuesas. Esto ya lo viste en un video anterior. Y aquí solamente vamos rellenando ya cada una de las capas de esta torta. Y así fui apilando, esta vez eran unos 22 panqueques si no me equivoco, que después ya estaban listos y se iban a ir a refrigeración. Y como ya saben, una noche completa para asegurarnos de que los sabores queden bien ricos. Por otra parte, el tema principal de este video es el merengue suizo para hacer nuestra crema de mantequilla. Y aquí lo más importante es calentar el agua y una vez que hierve, la sacamos del calor y ya colocamos sobre esta nuestras claras con el azúcar. Para esta receta yo utilicé 230 gramos de clara y de azúcar el doble, por lo tanto son 460 gramos de azúcar. Siempre que vamos a hacer un merengue suizo, ocupamos el doble de azúcar que de claras. Y esto lo vamos a calentar hasta que los cristales de azúcar estén disueltos o hasta que nuestra temperatura de esta mezcla llegue a unos 60 grados, que es el momento donde las claras ya se pasteurizan y ya no tenemos riesgo de salmonella. Y luego vamos a colocarlo a batir. Este es un proceso largo ya que vamos a estar batiendo alrededor de 16 minutos. Hasta que la mezcla esté completamente fría. Y como era una cantidad grande, también eso va a sumar el tiempo en que va a estar ahí batiéndose y enfriándose. Vamos a comenzar a batir a una velocidad media alta. Y aquí vas a ir viendo cómo va cambiando el estado de nuestra mezcla. Aquí ves que ya tiene más volumen, pero aún así está muy espumoso. Entonces vamos a seguir batiendo y ya va a agarrar ahora, mira, como ves, ya está mucho más blanco, tiene más cuerpo y yo aquí estoy revisando la consistencia. Este merengue aún estaba tibio y si te fijas en el globo de la batidora, aún estaban un poco débiles estos picos. Entonces aquí seguí batiendo y aquí ya yo toqué con mi mano y el bowl ya estaba mucho más frío, ya casi a temperatura ambiente. Entonces aquí es momento de retirarlo. Si te fijas, tiene mucho más agarre en el mismo globo de la batidora y tiene un brillo hermoso. Y aquí lo que hago es retirar la mayor cantidad que me quedó en el globo para así no alterar la receta. Y para seguir con el siguiente paso, tenemos que cambiar nuestra herramienta. Ahora vamos a utilizar la paleta para así no seguir agregando aire a nuestra mezcla. Y aquí de a poco vamos a comenzar a agregar la mantequilla que tiene que estar blandita. Yo la ocupo blandita. Si es que está muy dura la pueden poner un poquito en el microondas, pero que no les quede líquida. Ya que esto va a dificultar que estas dos partes, que es el merengue y la grasa de la mantequilla, se mezclen. Entonces así, de manera lenta, vamos a ir agregando de a poco toda nuestra mantequilla. En esta receta yo utilicé la misma cantidad de claras más el azúcar. Sumamos esas dos partes y es lo que voy a estar utilizando de mantequilla. Si tú quieres que te quede con menos sabor a mantequilla, le puedes agregar la misma cantidad de mantequilla que de azúcar. Por ejemplo, si yo aquí utilicé 460 de azúcar, utilizaría 460 de mantequilla. Pero en mi caso yo utilicé los 230 gramos de claras más los 460 gramos de azúcar, me da un total de 690 gramos de mantequilla. Eso es lo que yo utilicé en total. Ya va en cosa de gustos, si te gusta o no ese sabor más grasoso o de la mantequilla. Y en este caso yo estoy utilizando mantequilla con sal, ya que la cantidad de azúcar en comparación a la sal de la mantequilla es mucho menor. Entonces yo lo utilizo así y también le da un sabor más rico. Y como puedes ver aquí, ya le agregué toda la mantequilla y mi mezcla en ningún momento se intentó deseparar o notemos que tenga una textura diferente. Pero en el caso de que se te separe, tienes que seguir batiendo hasta que esto se emulsione nuevamente. Siempre tenemos la precaución de ir bajando todos los bordes para que así los ingredientes que tenemos dentro de nuestro bowl se mezclen. Porque a veces estas batidoras no llegan hasta el fondo. Entonces muchas veces nos puede quedar abajo trozos de mantequilla o lo que estemos batiendo en ese momento. Entonces aquí, con la ayuda de esta espátula, voy bajando los bordes y también llego hasta abajo para que así saquemos todo y después nos quede todo bien integrado. Y aquí ya estaba casi lista mi mezcla. Si ves, es una textura muy suave, sedosa. De hecho tiene un brillo muy bonito. Y aquí lo que voy a hacer es colocarlo nuevamente en la batidora para que ya se enfríe por completo y también eliminar la mayor cantidad de burbujas que nos queden. Ya que las burbujas después nos pueden dificultar un poco a la hora de estar alisando nuestro pastel. Entonces aquí, a una velocidad media alta nuevamente, la vamos a colocar. Dependiendo del tipo de mantequilla que ocupes, puede que te quede más de color amarillo o menos. Y simplemente para esto le puedes agregar una pequeña gota de colorante morado y eso va a apagar totalmente el color amarillo y te va a quedar con este color más blanquito. Adicionalmente también le puedes colocar colorante blanco, pero te recomiendo que primeros intentes con el colorante morado para apagar el color amarillo. Y ya aquí, como de costumbre, comencé a colocar mi capa recoge migas con un poquito de nuestro buttercream de merengue suizo. Y una vez que tengo esta primera capa, lo voy a llevar a refrigerar para que el merengue también se ponga más durito y al poner la segunda capa, sea mucho más rápido. Ya que una vez que salió de refrigeración, que deben haber sido unos 15 a 20 minutos, le coloco ya la capa definitiva de nuestro buttercream de merengue suizo. Alisamos bien. Y esta torta, la decoración era muy simple. Después arriba con la misma espátula hago esta especie de espiral. Y para colorear, que vas a ver ahora, estoy utilizando colorantes en gel, color celeste y color turquesa. Estos dos tonos llevaba la torta que me pidieron. Y aquí de forma muy simple, con la ayuda del mismo cuchillo, voy a comenzar a hacer unas manchitas por alrededor de todo el pastel. Ahí puedes ir viendo cómo las fui colocando, distribuyendo de forma aleatoria. Me guié, lógicamente, del diseño que me envió mi clienta. Pero como ya sabes, las tortas son solamente una inspiración y el trabajo final ya va a depender de la persona que esté haciendo la torta. Ya que no todos tenemos los mismos utensilios, los mismos colorantes, no tenemos los mismos colores de las otras personas, pero siempre tratamos de acercarnos y también de hacer algo lo más original posible. Entonces aquí fui colocando la crema de mantequilla y luego ya le empiezo a colocar unas decoraciones extras, que eran unos sprinkles de pelotitas blancas. Y ahí fui colocando sobre mi pastel. Esto lo hago inmediatamente cuando decoro el pastel, para que después el buttercream no se ponga duro y estos puedan quedarse ahí pegaditos. Y también estoy colocando un poco de oro en este de papelito, que también, lógicamente, realza mucho más la torta. Y como te puedes fijar, la decoración era bastante simple. Ahí hay que ir jugando un poco con los colores y las texturas. Y antes de finalizar la torta, estas llevaban unas orquídeas, que ya hice de chocolate para modelar, con la misma receta que hacemos todo en este canal y aquí en el taller. Y para ayudarme imprimí las formas de los pétalos de la orquídea. Y después solamente los marqué y los fui cortando con un cúter. Así de simple. Corté todos los pétalos. Que eran dos que son más redondos y tres alargados. Y la parte del medio. Y aquí ya que los tenía cortados, retiré los excedentes. Y este excedente después lo puedo ocupar nuevamente. No hay problema. Solamente calentamos un poquito y lo volvemos a estirar. Y aquí con la ayuda de esta herramienta, voy pasando por los bordes para que se hagan un poquito más delgados y la forma de la flor quede más bonita y no quede tan tosca. Y una vez que los tenía así, les pasé chocolate blanco por detrás para darle un poco más de firmeza para que después el chocolate no se fuese a desarmar ni a perder forma. Y luego, con un poco de alambre, le coloqué por la parte de atrás para firmar todo lo que es el pétalo. Y aquí estoy reforzando también con un poco de chocolate para que después, al momento de armar la orquídea, nos quede súper firme. Y como estamos trabajando con un alambre, lo podemos doblar y así le damos también una buena forma a la flor y no nos queda tan plana. Entonces aquí fui armando. Primero con los dos redondos y un poquito de esta cinta floral o flora tape que tiene una especie de pegamento que cuando tú lo estiras, este pegamento ya va afirmando el resto. Entonces aquí, lo fui colocando y afirmando estos dos alambres. Y una vez que lo tenía así juntitos, comencé a agregar los pétalos más grandes. Al principio es un poco incómodo trabajar con esto por la sensación, pero ya después te acostumbras y después, lógicamente puedes darle y acomodar tú bien el pétalo para que quede lógicamente con la forma de la flor. Entonces así, ya después fui colocando el resto. Aquí está un poco más rápido, pero es el mismo procedimiento. Acomodamos bien, le colocamos un poquito más de este flora tape y ahí ya después nos queda la flor prácticamente lista. Y para la parte del medio, voy a estar utilizando un poco de chocolate blanco para pegar la parte que va ahí en medio de la horquilla, que después la voy a estar pintando con un poco de colorante amarillo. Y ahí como puedes ver, le coloqué chocolate y la pegué. Y también fui reforzando por la parte de atrás para que al momento del transporte de la torta no le pasara nada. Y una vez que ya estaba mi torta fría, le coloqué las orquídeas, como te puedes dar cuenta que ya están con color amarillo. Y ahí las fui ubicando más o menos con la referencia que tenía de la foto que me mandaron. Entonces aquí la acomodé. Esta quedó como hacia arriba, entonces la retiré y la puse un poquitito más vertical. Y así de simple fui colocando mis orquídeas por la tortita. También una por acá abajo. Y agregué esos verdecitos que son como el capullito de la flor. Un poquito de brillo como siempre. Y ya teníamos la torta terminada. Y aquí ya estaba en la sesión de fotos que quedó hermosa. Y así hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y también comparte para que esta receta, que está buenísima, llegue a muchas más personas. Y a ti te recomiendo que la guardes ya que la vas a estar utilizando un montón de veces porque está buenísima. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!